Estamos llegando aquí al centro gente de Hollywood donde andamos en el Paseo de la Fama Que bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Alejandro ¿Nunca habías caminado tanto amigo? ¿Eh? ¿Nunca habías caminado tanto? No, buscando una pinche tren ¡Hola! ¡Ah! 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 12-27 que te dejamos roteando ¡Ah! Madre cuántas ganamos Nos fuimos, nos fuimos gente ¡Ánimo! Aquí venimos gente por el CVS Aquí pasamos en Cali Nada de andar haciendo cola Nada de andar haciendo cola Nada de andar haciendo cola De volada Pues aquí andamos gente ya de este lado Ahorita vamos a ver ¿Qué vamos a ir? ¿Nos almorzamos? El día de hoy Unai ni nao Es lo primero que vamos a almorzar ahorita unai ni nao Miren Andamos por otro lado ya Mi madre gente no sabe que vengo Le voy a caer de sorpresa en la casa No sé si llegue ahora o llegue mañana Cuando le llegue a la casa no me voy a decir sorpray Y la botella Mira nomás gente aquí andamos por Hollywood Acercando una presión de las letras Mira nomás que chulada por acá Está muy bonito hijo de la chinga Pues aquí venimos por primera vez a conocer Hollywood Aquí andamos ahorita por aquí Por las calles de Hollywood Estamos conociendo Y pues más tarde vamos a caer de sorpresa a mi mamá Allá para la casa No sabe que me vine todavía ahí Pero le vamos a caer de sorprise Y la gente muchos lugares muy bonitos Vamos a bajar donde están las estrellas Para hacerle unas poquitas tomas por ahí Mi gente pues aquí vamos llegando donde están las estrellas Aquí entra gente de Hollywood donde andamos en el paseo de la fama Miren Aquí vamos a ir a recorrer Para dar una caminada Para Mi mamá les un poquito aquí es las estrellas más famosas De los artistas de los personajes que nosotros conocemos Aquí andamos gente pagando esta madre No lo entendemos mucho pero Ahí está ya quedó Ya quedó Ya quedó? Si Eh viejo que llegamos y que Y la camioneta? Si Caminona ¿Lo hiciste bien compadre? Si A huevo de toda la placa bien ¿Ya lo entendías? Eh viejo pues yo nací aquí güey Vean las paredes, los dibujos de aquellos compadre también Perril R esta calle en la neta gente Gente nos acaba de pasar algo bien pasado de lanza Venimos caminando Líganme compadre Eh Ahora que para nos alquillamos que este negocio no sirve Vamos a caminar aquí y vemos que hay estrellas De más por los dos lados Voltemos para abajo Y estamos aquí en la pura estrellas muy curiosas Cosa de no creerse de la neta Hijo de la chingada Estuvo buena, estuvo buena esta Esta reacción Gente en si Lo que se venía platicando en ese momento De que le platicamos lo de Michael Jackson Fue algo porque lo veníamos buscando en Google Lo veníamos buscando en YouTube Y no nos aparecía en donde estaba Cuando nos volteamos y dijimos No hay estuvo ya vamos a devolvernos Nos paramos Y voltamos para abajo y lo tenemos en el pie Gente pues aquí andamos recorriendo Vamos a seguir caminando A ver que otra estrellas nos encontramos Aquí esta Esta libre para el que quiera venir a ponerse Caliente Pueden poner su nombre aquí Está muy investigado Porque el viejo este quiere comprar una estrella ¿Usted viejo? Sí ¿Cómo lo va a poner? Puro Costa Rica Puro Costa Rica ¿Y el Rocha? ¿No andará aquí por Hollywood O aquí la estrella del Rocha? ¿Dónde andará el Rocha? Vamos a buscar el viejo A ver si nos lo encontramos por aquí Salud para mi compa Currito 22 Estamos buscando gente Estamos buscando gente Vicente Fernández Don Seguacho Y todo eso A ver dónde están Está buena la caminada aquí Hay que venirse bien ¿Cómo? Que nos vayan aquí a las estrellas ¿Vamos a ver qué entonces? Vamos a ver qué entonces Estás becado muñeco Y no te has dado cuenta Ve gente con esta sobrada ese Está becado y no se ha dado cuenta el viejo Vean nomás Vean nomás Aquí nos encontramos con esta coqueta Talía Tienen el disco mira Disco de oro Vean nomás La Jennifer López ¿Qué? Jennifer López Wow Genial carnal Jennifer López Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Alejandro Hijo de Don Vicente Fernández ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Quién del viejón? Cargatese una de chente A ver si le sale No le hay vergüenza viejo ¡Poco maldito amor! No, ya ¡Ay! Déjate que están las calles rayadas Hollywood Está suave esta calle Venga a conocerla Vamos a buscar a la Jenny Rivera A ver con el otro Nos encontramos mexicanos Vamos a poner el maratón aquí Andamos al 100 gente Dice el viejón Aquí anda con nosotros El tío ¿Eh? Vamos a poner el tío viejo El tío ¿Qué? ¿Verdad en Costa Rica Ya de Costa Rica ¿Se pierde? No ¿Y aquí? No Ya se unta el baño Mi compadre estaba llorando por usted Y luego le ha mandado por teléfono Y nada Ahora vamos a agarrar de aquí para allá Vamos a ver que otro mexicano Que otro importante Que otro conocido Nosotros nos llevamos por aquí Esta no la podíamos dejar sin grabar gente Mi compadre Michael Jordan ¿Eh? Vámonos ¡Pomenta! Aquí se encuentra el museo de la música Está recto fatal Qué chingón está Amigo Bien Que no pueda faltar Que esta es la divina Aquí nos encontramos una estrella de Jenny Rivera ¿Esta hace poco que la pusieron? Sí Miren Aquí está la estrella de Jenny Rivera Su disco de oro Esta hace poco que la pusieron Alejandro Sainz Miren pegada acá La de Jenny Cerquita está Selena Con su disco de oro también Selena Quintanilla Estas son las celebridades Chingonas De México Para que sepan Más falta encontrar la de John Sebastian ¿Cuantando la de John Sebastian? Nos vamos Nos vamos Agarramos camino A comer una pinche in and out Uh Me como dos ahorita Con esta hambre que traigo ¿Tú viejo? Tienes hambre ¿Tienes hambre? Viejo ¿Nunca me quites de ti? Tampoco Gente pues nos cansamos de caminar La neta caminamos Ay Dios Estamos súper cansados Otro rollo ¿Nunca habías caminado tanto amigo? ¿Eh? ¿Nunca habías caminado tanto? No, buscando una pinche estrella Pues no encontramos gente La estrella de John Sebastian Caminamos un chingo A lo mejor nos faltó O caminar a otro lado Pero mi punto de vista Si me hiciera el chingón Que estuviera la estrella de John Sebastian juntos La de Vicente Fernández Todos los mexicanos Todos los de México Los artistas mexicanos chingones Que estuvieron ahí Estuvieron muy perros la neta Pero Pues no lo encontramos Vamos a agarrar caminos Con unas hamburguesas Porque nos andamos desmayando de aire Uy Venga esto Ya ando alucinando Ya ando puras pendejas Nos andamos desmayando de hambre gente Para que vean que andamos mal Hemos llegado gente A comer unas ricas Deliciosas hamburguesitas Miren nomás gente Esta hamburguesita Uy 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 Venga esta hambre que traigo Que desayuno A seguir en el camino eh Que desayuno ¿Ya tenia hambre? No mare Aquí vamos llegando gente Y le caía a mi mamá tempranito 6.36 Aquí vamos a estar Creo que esta dormida Aquí venimos gente A tomarnos un cafecito Uy uy Me dormí hace rato No le grabamos las raciones A mi madre que anda contenta Porque ando con ella eh Una viejona Dice que me trajo a comer A este lugar gente Dice que esta muy bueno Ahorita vamos a ver si es cierto ¿Que vas a pedir tu madre? Vamos a ver los panquetes Aquí son muy deliciosos Dice mamá que no hay ni unos panquees Tan chingones como aquí Como saben que me gustan mucho Me gustan mucho Los como pocos Hoy te voy a pegarle el golpe Me van Mentira Mentira Vean nomás gente Como vas a avionar el mundo El día de ahora Acá por los yonarios Estén Aquí en casita Comemos la madre Desayunando así de delicioso Uy 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 Y como potrecito No pueden faltar los hot cakes Estos son unos mega hot cakes Vamos a Son mega hot cakes Miren no puedo con este plato Estoy bien lleno Y hasta ahí lo llevo No lo puedo ¿A que tenés bien? Mis amigos Pues ya salimos de desayunar Con mi hermosa madre Aquí vamos a ir ahorita Para Yuma Vamos a ir a visitar Un gran amigo Que anda por allá Mi compa Kori Vamos a visitar Mi compa Kori Dicen que vamos a ir a andar En los Razer Dicen que esta bien perro Vamos a ver Que show Que bonito se ve Por donde venimos Algo viene Tengo un gran momento Mira nomás Dos enormes Uyy, uyyy Mira nomás gente Esta hermosa vista Vamos a salir a rondear Aquí unos aparatos Mi compa Kori T redefine este videito Que le vamos a grabar Ahorita ¡Ojalá! Ya me hacía que estuviera embarrona Yo también pensé Vamos a seguir andar Gente Un aparatito De Kori No hombre, Cori Cori Ya remanque el pichipitujo Corre wey Álmate loco por favor La jajajera que nunca le he pisado Neta Se me lo toca hermanito Se siente un perro Así corre fácil Te hacen para atrás A la madre A la ruta gente, vamonos a la ruta Aquí estamos haciendo un poco de gas ¿Cuándo mi Cori? Se van saliendo gente de ruta miren Aquí es Luma Arizona Uy Uy La pelota cámara Ya estamos en la ruta gente Aquí venimos gente Vamos un rato aquí el río de Lo que sea Una No Los 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 ¿Por qué? Vamos a bajar con el play Vamos a bajar con el play Vamos a bajar con el play ¿Vamos a bajar con el play? Algo bien desarrollé hace años Puerta, mira Vamos a pasar por nada al freeway Por abajo vamos a pasar Te cuenta que estamos en la ruta de Meriquillo Mira abajo los puentes también ¡Mira el cubri! ¡Mira el rocha! ¡Gracias 2015! ¡Lievo! ¡Gracias! Vienten la vuelta esta sobrado el megatazo aquí lo encontré se lo llevan para allá para que lo den a aquel pato bien perrones 1227 gente seguimos rumpeando a la madre cuántas ganado y venimos gente por la carretera chico ha criado donde son? en los dos kilómetros los hamburguesones estamos llegando número 6 mis amigos pues aquí finalizamos este video aquí nos encontramos ya en casa descansando vean nomás gente quiero invitarlos a toda la gente de estados unidos y alrededores de california a este evento va a estar bien perrón en el glamis música en vivo el viernes sábado el 25 el 26 el 27 de octubre del 25 al 27 de octubre se va a poner bien perrón gente en las dunas en el glamis en california ahí vamos a andar si Dios quiere de invitados con mi compa Cori que nos invitó al viejo ya vamos a andar por ahí acompañándolos y pues a pasar a bien perrón estén pendientes porque a lo mejor vamos a hacer unas cachuchas o unos jersey para la venta eso lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales mía o de mi compa Cori ánimo saludos a todos a la orden y y y y